¡Suscríbete! La conocía desde morro cuando era inocente Lo más que crecía, lo más que era caliente Le crecieron buenas tetas y un semejante culo Ahora ni a putazos la bajan del tubo Le traigo ganas ya que rato Nada más mi suerte, cada que le marco trae vato Por el día no lo muestra y trabaja en oficina Pero en la noche es la jaena más cochina Un día me llama, me dice hoy se puede Que vaya a su casa por ahí como a las nueve Su vato se fue al jale temprano Era chambiador porque era mexicano Llegué en caliente ni me puse calzón Me dice que la siga y me jala el pantalón No trajes condones, no me quedó la chanza Ni modo, dijo échamelos en la panza A toda madre encima del excusado Ni cuenta nos dimos que el vato había regresado No fue mi culpa, no escuché cuando tocaron Por tus fugidos nos hallaron Eres aventada y bien caliente Y tus acciones no lo mienten Siempre enseguida del siguiente Y parece que no es suficiente Sé que de morra te clavaron Desde ese momento fue que te picaron Escandalosa me contaron Y por eso supuestro